Lectura del Evangelio según San Juan capítulo 21 versículos 1 al 19 En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberiades y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás apodado el mellizo, Natanael el decana de Galilea, los cebedeos y otros dos discípulos suyos. Simón Pedro les dice, me voy a pescar. Ellos contestan, vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo, cuando Jesús se les presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice, muchachos, ¿tenéis pescado? Ellos contestaron, no. Él les dice, echad las redes a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron, y no tenían fuerzas para sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo, que Jesús tanto quería, le dice a Pedro, es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca porque no distaban de tierra más que unos 100 metros, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice, traed de los peces que acabáis de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red completa de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús le dice, vamos, almorzar. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se los dan. Y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos, después de resucitar de entre los muertos. Después de comer, dice Jesús a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó, sí, señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice, apacienta mis corderos. Por segunda vez le pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le contesta, sí, señor, tú sabes que te quiero. Él le dice, pastorea mis ovejas. Por tercera vez le pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez si lo quería y le contestó, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Te lo aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará donde no quieras. Esto dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió, sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Mi nombre es Marina de México. Jesús dice, echar las redes a la derecha. ¿Quién está sentado a la derecha del Padre? Significa más cerca de Dios. Poner todas las manos de Dios en voluntad de Dios. El Señor resucitado dice a los que tienen vocación para evangelizar, echar las redes a la derecha y tendrán frutos. Con Cristo, toda cosecha se recoge. Todo fruto florece. Sin Cristo, se trabaja hasta el agotamiento sin cosecha. Jesús aparece por segunda vez a los discípulos y le dice a Simón, ¿me amas? Esta es una pregunta para los sacerdotes. ¿Me amas? Apacienta a mis corderos. A mis niños, a mis jóvenes, apacienta a mis corderos. Luego, dos veces la misma pregunta. Apacienta a mis ovejas. Apacienta a los adultos que somos los más pecadores. Mucho más pecadores que los jóvenes. Cuida a mis niños. Te los voy a entregar a los niños del catecismo, de la catequesis, de los colegios. Te voy a entregar a mis adultos, pero no te los puedo entregar si no me amas. ¿Tienes fe? ¿Tienes amor en el corazón? ¿Tan solo un poco de amor? Entonces, pongo en tus manos a mis niños, a los jóvenes, a los adultos. Cuida, defiende y alimenta. Ten caridad y humildad. Apacienta a cada uno de ellos. Jesús sana a Simón Pedro en sus tres negaciones. Una pregunta. ¿Me amas? Una respuesta. Tú lo sabes todo, Señor. Una encomienda. Cuida mi rebaño. Pidamos al Señor que antes de tomar una encomienda pastoral, llene de fuego de amor nuestro ser para apaciguar a sus ovejas con caridad. Y a ti, ¿qué te dice el Evangelio? Comparte tu meditación con nosotros en la lección divina en vivo a través de lazostv.com. Te esperamos a las 11 y cuarto de la mañana.